Continuamos conversando con el ingeniero Julio Anzola Hablábamos de la situación económica del país que es extremadamente difícil Lo sabemos y sobre todo lo sentimos Sobre todo aquellas personas de menos recursos económicos Aquellas personas que tienen un subempleo o tienen un empleo que no es de muy buena calidad Actualmente el salario mínimo está por el orden de los 10.000 bolívares Hay algunos que reciben la CETATIC o quizás otros no Por esa condición de subempleo Y verdaderamente se les hace cada día la vida más difícil Porque aparte del desabastecimiento es el problema inflacionario Ya prácticamente esa cantidad de dinero alcanza para que una familia coma en una semana Entonces tenemos que tratar de procurar, impulsar desde todo punto de vista Llámese gremio, comunidad, llámese sociedad civil, fuerzas vivas del país A que definitivamente se produzca un diálogo que resuelva estas situaciones El presidente de la república en su mensaje de año de presentación de la memoria y cuenta Decía el mismo ahí, reconocía, de que el país recibió aproximadamente 1.200.000 dólares Más el dinero que recibió también por concepto de préstamo Es decir, por deuda externa Y eso nos da una cifra aproximadamente de 1.500.000 dólares Que fue la cifra que citó el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alou El país, a pesar de haber tenido en sus manos De haberle ingresado esa cantidad de dinero Bueno, en los actuales momentos no tiene prácticamente dólares Las reservas internacionales son muy pocas Y esa poca cantidad de reservas entonces no nos permite Traer del extranjero la comida, los insumos, los repuestos Que necesita nuestro aparato productivo De modo que hay que sentarse a ver cómo se logra sanear la economía Porque el problema es bastante difícil Pareciera que Venezuela inevitablemente tiene que recurrir a un préstamo Internacional para poder cubrir ese problema de déficit de divisas ¿Qué opinas tú en cuanto a eso? Mira, yo creo que lo que tú señalas es muy importante Y es muy importante que lo entendamos todos los venezolanos De la situación que hoy está viviendo Venezuela Es increíble que como tú bien lo señalabas, Andrés De que este país haya recibido un millón de millones y medio millones de dólares Y que estemos en la situación que hoy está Venezuela Vemos que realmente lo que sí creo que está claro Y que entendemos todos los venezolanos hoy Es que este camino no es el camino adecuado Que este camino que seleccionamos en el 99 No es el camino que va a llevar a Venezuela realmente A tratar de salir del subdesarrollo A tratar de brindarle oportunidades a los jóvenes De que todos tengan un salario justo Que cada persona que trabaje tenga su carro Tenga su buen apartamento O sea, hasta ahorro para viajar Para pasar unas buenas vacaciones Como bien lo merecen todos los venezolanos Ese es el país que nosotros queremos Hicimos este experimento Lo que estamos viendo es que este experimento no sirve Tenemos que tomar otro camino Tomar otro rumbo Ya dimos el primer paso, el 6D Creo que es necesario seguir dando paso en esa dirección Y por supuesto Tratando de implementar Y de formar una nueva Venezuela Una Venezuela diferente a la Venezuela Que tuvimos en la cuarta Que tenemos en esta Y espero que nazca esa nueva Venezuela Una Venezuela Que donde Exijamos a nuestros líderes Exijamos a nuestros gobernantes Le exijamos mejores condiciones de vida Y que entendamos Que con populismo Y con decisiones Y con daivas No vamos a resolver los problemas O sea, aquí Lo que tenemos es crear oportunidades Tenemos que crear buenos trabajos Buenos empleos Buenos sueldos Para tratar De que la gente Viva mejor Ese es el ABC Ese es el gran reto Yo creo que tú señalabas Una cosa importante Y eso hay que Hay que Profundizar sobre eso Yo creo Que de aquí en adelante Una de las cosas Que tiene que pensar La sociedad civil Es que tiene que empezar A organizarse La sociedad civil Tiene que Tomar Esto Que pasó Estos 17 años Como un ejemplo De que hay que organizarse Es necesario O sea, que los gremios Se retomen Que las asociaciones Se retomen Que se vaya organizando Para que se vaya creando opinión Se vaya Exista Organizaciones Deliberantes Que opinen Que digan Que participen Que O sea Yo creo Que esta Venezuela Que van a ser Tengo La plena convicción De que es así Andrés Y estoy seguro De que van a ser De todos estos problemas Van a ser Un país diferente Y Yo No sé Si yo llegue Al final del camino Y pueda ver eso Pero si Si estoy seguro Que mis hijos Y mis nietos Van a tener la oportunidad De vivir Una Venezuela Diferente A la que nosotros vivimos Pero estamos trabajando Quiero que sepan Que estamos trabajando Que todos tenemos que trabajar Esta generación Tiene que trabajar Para que se logre eso Y No es fácil Ni va a ser De muy corto tiempo Es largo tiempo Porque Hay Ideas Hay sombras Sembradas En la mente Del venezolano Que hay que borrarla Hay que sacarla Hay que entender De que Todo el mundo Que la única manera De desarrollar Este país Es con el trabajo Con el esfuerzo ¿Verdad? Con los valores Con los principios Esa es Ese es el camino Esa es la guía Que nos va a llevar A lograr Ese país Que soñamos Bien Julio El presidente De la república Antes de su Alocución Pues en la asamblea nacional A través de su ministro De economía Dio a conocer Un decreto De emergencia Y al mismo tiempo Bueno En la asamblea nacional Invitaba A este cuerpo Y al resto Del país A un gran diálogo La pregunta Es la siguiente O sea bueno No ha debido No ha debido Primero producirse El diálogo Y después El decreto Porque pareciera Que ese decreto De emergencia Basado En un capítulo Que trae la constitución De estado de excepción Aunque los estados De excepción Es cuando prácticamente Los países Están en guerra Pareciera que Lo hizo Como al revés Primero sacó El decreto Y después Pidió el diálogo Mucha gente Dice no Primero era El diálogo Para llegar A conclusiones Para escuchar A los actores Y tomar En consideración Pues todas las cosas Que ellos puedan aportar Hay quienes dicen Inclusive Que ese es un decreto Que se parece Mucho A las Anteriores leyes Habilitantes Que se le dieron Al presidente Y que Lamentablemente Pues no rindió Un buen fruto Todo lo contrario Y por el otro lado Pareciera que también Ese decreto Le da la posibilidad De que si la cosa Se pone difícil Ponerle la mano A todo lo que es La empresa privada Y disponer De los bienes De producción Y de los bienes En general Que tienen cada uno De los empresarios No sé si tú Leíste el decreto O no ¿Qué opinión tienes Al respecto? Bueno Yo comparto Contigo Lo que tú Estás planteando O sea Yo Por supuesto Hemos leído Bastante Sobre Sobre el decreto En que consiste Y no sé Pues Pero Yo soy poco Optimista Con respecto A lo que está Planteando el gobierno Primeramente Lo que tú Señalas O sea Tú Este es un país O sea La situación Del país Amerita Mucho diálogo Amerita Mucho acuerdo Amerita Mucha comunicación Entre Entre todos los factores De tal manera De que se pueda Debatir Para conseguir El mejor camino Pero Yo Yo O sea A veces me pregunto O sea Yo me pregunto Si existiera Buena voluntad De quienes hoy Gobiernan Sobre Los Unos cambios Que Cambiaran Orientaran Al país En otro camino Yo diría Conchale O sea Yo no No es No quiero Discriminar Pero El ministro Que de economía Que ponen Que ni siquiera Es economista Sino que es sociólogo Un tipo De 38 años Un tipo Que está de acuerdo Que apoya Y aupa La El control De De precios Que dice Que la inflación No existe Que eso es una utopía O sea Bueno Yo Yo realmente Y lo pone Al frente De la cartera Quizás más importante Que tiene el gobierno Que es la parte económica Entonces Tú dices Conchale Esto es una señal Importante De que El gobierno No va a rectificar No va a cambiar Quiere profundizar El camino Quiere Quiere Cada vez Llevar A este pueblo Al precipicio Al barranco Entonces O sea Yo O sea No soy optimista Yo te digo Andrés Yo No estoy de acuerdo Con ese Decreto Del presidente De De emergencia Yo no Yo no comparto Porque O sea Bueno Ahí dice Que Que ha utilizado Que supuestamente Ahora tiene la libertad De disponer ¿Verdad? De disponer De todas las empresas De todos los capitales De todos Bueno No lo ha hecho Durante todo este tiempo Pues No recordamos Todas las fincas Que han sido intervenidas No recordamos Todas las industrias Que han sido intervenidas No recordamos Todo lo que ha pasado Con eso Y yo pregunto En que situación Están hoy Ustedes Ustedes Saben muy bien La gente lo sabe Que nosotros Estamos comiendo Harina de arepa Gracias a que existe La Polar Si no existiera Polar O sea No comiéramos harina Para No consiguieramos harina Para las arepas ¿Verdad? Y quiero recordarle Que hay cinco industrias Más que existían Anteriormente Que fueron intervenidas Por el gobierno Y hoy están Improductivas Es más Una vez En una reunión Se lo dijo El mismo Gerente de Mendoza Lorenzo Mendoza Le dijo al presidente Presidente Hay cinco industrias Que están paralizadas ¿Por qué no me las da Para yo ponerlas a funcionar Y producir más Para darle más comida Al pueblo? Se lo dijo una vez En una reunión Ese es el precedente Que tenemos Entonces O sea Tenemos que ser realistas O sea Yo Daría un paso Ok Vamos a A una Aprobación Vamos a dar un paso En esta dirección Vamos a apoyar al gobierno Pero que haya señales Claras y concretas Y sinceras De parte de allá Para acá De que realmente Hay La firme voluntad De lograr Llegar a ese camino O encontrar ese camino Ese es el cambio Pues que pidió la gente Por el cual votó la gente La gente votó Para que Los actores Económicos Entre otros Se sienten A buscarle una solución A este problema En relación a ese decreto De emergencia De emergencia En lo particular Estoy en desacuerdo Completamente Porque considero Que primero Deben entonces Tratarse esta materia Con titir y mundache Escucharlo Y que En un documento Que no necesariamente Tiene que ser Un decreto de estado De excepción Pudieran entonces Definirse Las políticas Que nos ayuden A superar Esta grave crisis Esta grave crisis Que afecta Vuelvo e insisto A la gente De a pie A nuestro pueblo A tantas madres De familia A tantos niños Que en este momento No pueden Hacer sus tres comidas Y que el día de mañana Van a padecer Indudablemente De una 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 gravísima Pues desnutrición Que va a afectar Pues su formación biológica Su capacidad Intelectual De modo pues que Hay que insistir pues Que lo más Más temprano Que tarde Se produzca Esos acuerdos Que nos saquen De esta situación De calamidad Económica En que vivimos Por supuesto Que también hay cambios Que se aspiran A adelantar En lo social Y en lo político En lo social Yo le reconocería Al gobierno Unos programas Importantes Como Las canaimas El hecho pues De que cada niño Tenga pues Su computadora Es algo sumamente Importante Eso Eso Contribuye A complementar Su educación Las pensiones Otorgadas Pues a todas Las personas Es algo también Sumamente importante Hay que reconocer Que el seguro Social Este mejoró Y de que Allí se está Haciendo justicia Social Pero Nos debe preocupar El hecho de que Esto debe ser Permanente Sustentable De que tiene que haber Garantizado los recursos Que en el tiempo Este Le otorgue Pues a A los A los Ex trabajadores O a los pensionados O jubilados Ese recurso Y que ese recurso Le alcance Que no se deteriore También Y por supuesto Hay que reconocer El programa de vivienda La misión de vivienda Le llegó Pues a muchos Venezolanos Y le seguirá llegando Porque la gente De la asamblea nacional Ha dicho que Está dispuesta A aprobar los recursos Y más allá A aprobar los recursos Inclusive Darle el título De propiedad También a las personas Pero sin embargo Estos programas sociales Deberían también Este Tener la característica De ser dirigido Un poco A estimular El trabajo A la cultura Del trabajo No todo puede ser Dádiva Recuerden que La constitución Bolivariana De Venezuela Y hacer un pensamiento Del libertador Se fundamentaba Se fundamenta En dos pilares Que son La educación Y el trabajo De modo Es que todo Programa social No puede ser Nada más Una dádiva En función De la característica Del populismo De nuestro gobernante Sino que debe Llevar implícito Estimular Educar A la gente Para el trabajo Vamos a cumplir Comprisiones comerciales Y al regreso Quisiera un comentario Tuyo al respecto ¡Suscríbete al canal!